Es mío, estas son las guambras que me hacen temblar el palo El palo del bastón, porque el otro ya está dormidito Son mis divas, son mis niñas, son las damas del mi ecuador Valencia Ecuadiana presenta a las damas de la Tecnocumbia Vol. 2 Milena ¿Por qué me dejas? ¡Nada, amigo! Cuando pienso en tus besos ¡Gasmin! Yo solo quiero darte este ¡Con ese sentido! ¡Con latina! ¡Uso un baile con ella! ¡Maira! Y si los niños la van llorando un día ¡Mirad muchas! Mira mi hermano, es un golazo ¡Magia latina! Conmueve el tren de mi ¡Mamá, ven de las otras! ¡L'Hidroía de Amor! ¡Jimena! ¡Vente a bailar! ¡A bailar! ¡Ay! ¡Llena! 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 ¡Llena ¡Llena! ¡Llena! Porque el ecuador Si tiene damas Las damas de la Tecnocumbia Vol. 2 ¡Llena! ¡Llena!